Hoy visitamos el Centro Deportivo Caipuentes, Entrenamiento y Salud, donde nos recibe el ciclista Diego López Ortiz. Y es que la Fundación 24 Horas Deportivas lo ha nominado, junto a otros dos deportistas que optan al Premio Individual Deportivo Torre Almenara. El esteponero agradece este reconocimiento. En principio muy sorprendido y agradecido, gracias a que me nominaron la Fundación 24 Horas y el jurado, porque no me lo esperaba. Diego, a pesar de su juventud, tiene una trayectoria corta pero muy prometedora, con muy buenos resultados a nivel nacional y a nivel regional durante el pasado 2023. El palmarés que he tenido este año, 2023, ha sido que competí a nivel nacional en Canarias, hubo un campeonato de enduro, que fui con la selección andaluza seleccionado, quedé tercero de España, siendo mi primer año como cadete, compito contra gente de un año más grande y de mi edad, y luego a nivel de carretera fui seleccionado con la selección andaluza, quedé con un palmarés de los criterios que tenía la población para entrar a la selección andaluza en los campeonatos de España, y fui al campeonato de España en Murcia, en Cartagena, y luego varios premios individuales en algunas competiciones, como tercero en Copa España de ladrada, y tercero en el campeonato de Andalucía de contra el ojo. Un deportista que se esfuerza al máximo y que tiene las ideas muy claras, y cuáles son sus objetivos. Mis planes para este año lo tengo muy claro, ya que hay un nuevo sponsor que me está patrocinando, que es difícil encontrarlo, ya que a poca edad muchos niños pueden dejar el deporte, pues mis planes son poder quedar campeón de España este año en el campeonato de España de enduro, en los Pirineos. He sacrificado mucho y voy a seguir sacrificando, entrenando, para poder llegar a él, y tengo en mente también muchas carreras de carretera que se me quedaron pendientes el año pasado. Desde su infancia el ciclismo ha formado parte de su vida, y así seguirá siendo, pues Diego López ama la bicicleta, y eso se aprecia en sus palabras. Pues a mí mi padre me metió en esto, porque desde chico me inculcó estos valores de la bici, que me atrayeron mucho, al principio empecé pedaleando, como se dice, y luego descubrí el enduro y descenso, que es mi hobby, que me divierte mucho bajar, y mucha adrenalina, pero claro, el futuro que tengo pensado, me gustaría carretera, porque es un deporte muy sacrificado, y el que si llegas es porque estás fuerte y sacrificas mucho, y la gente lo puede valorar. Sacrificio, entrega y pasión, cualidades que definen a este joven esteponero. Yo entreno casi todos los días, es verdad que no todos los días a la misma hora, hay misma intensidad, y los descansos también son muy importantes, pero hay que tocar distintos entrenamientos, tanto de bici, toco cuatro o cinco días a la semana, y fuerza, y divertirse haciendo deporte también, que es lo principal. El disfrute es esencial para seguir creciendo, y para mantenerse en un mundo nada fácil. Desde Estepona Televisión, le deseamos suerte en esta edición de los premios Torre Almenara, que se celebra en el próximo 17 de febrero, en el Auditorio Felipe VI de Estepona.